Hola amores, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título os traigo un haul de Primor y algunas cositas más de otras tiendas, pero bueno, el vídeo casi todo es de Primor, pero os voy a empezar a enseñar, ¿vale? Lo primero que os enseño es este champú que ya lo he empezado a utilizar con Eric, que es de Mustela, que es para la costra láctea porque ha empezado a ponerse el cuero cabildo fatal, yo le daba el aceite de almendras dulces, pero con eso, luego con el champú que yo tenía no se quitaba el aceitillo, entonces con Eric, o sea con Alex ya lo utilicé y entonces con Eric lo he empezado a utilizar y cuesta 6,99 y trae 150 mililitros, al ser en Spurma cunde bastante, ¿vale? Y yo pues lo compré en Primor porque al final es donde este tipo de compras yo la suelo hacer, pero lo hay en muchas más tiendas. Pues compré este ambientador que es el de algodón ambient baby por cambiar los olores porque ya no sé cuál me gusta y cuál no me gusta y vale 3,99 y otro que cogí fue este de canela y naranja, ¿vale? Este creo que lo voy a poner en el baño o en la entrada, no sé, porque se me han gastado varios y los quiero probar y este costaba 1,50, el de algodón es mucho más caro, ¿eh? Vale. Luego cogí esta espuma porque se la vi recomendada a Naya, os dejo su Instagram por aquí y es el Giorgi espuma en crema sublime, rizos definido, nivel 5 y vale 3,25 y trae 150 mililitros. Ahora estoy con los de Pantem que me deja el rizo en el día muy bonito, pero no me aguanta nada, de hecho me lavé ayer el pelo y ya veis. Así que tengo el rizo, pero no me aguanta como para tener el pelo suelto. Luego cogí el Rhinomer este de Aloe Vera, ¿vale? Cuesta 9,95 y la otra vez yo creo que he cogido otra marca, creo que la del Carrefour, pero bueno, este lo he cogido para mí, ¿vale? Y para mí y para nosotros, para los adultos, porque para Eric le estoy haciendo consuelo fisiológico y para Alex le estoy haciendo con lo que tengo de Baby, ¿vale? Así que este. A ver qué más he cogido por aquí. Vale. Tengo de Catrice el corrector este de Sensitive Catrice, pero yo creo que este no es el que yo quería porque a mí me han hablado muy bien de este, que es el que tengo, que lo tengo que seguir utilizando porque, por ejemplo, hoy no me he echado, pero este también era de los nuevos y para probar a ver qué tal va porque yo siempre utilizaba estos, ¿vale? Y no sé si es lo mismo. ¿Vale? Pero lo probaré. Dentro de poco lo probaré, ¿vale? Lo voy a dejar aquí para probarlo. Luego me he cogido este spray fijador de Revolución, el H2 Hydrate Fix Mix para probarlo, ¿vale? Porque a mí el que me encanta sea el de NYX, pero es bastante caro, así que he cogido este. Luego, en cuanto a Rimmel, cogí este de Technique, que ya lo he probado y sabéis que me gusta mucho, pero lo quiero volver a probar a ver qué tal me funciona. Y el Make Me Brow de Essence, que se me había gastado y, por cierto, hoy no me he dado. Me voy a dar. Mira, ¿veis, no? Queda súper bonito. Peina y da un poquito de color, rellena un poquito las calvitas. Me encanta. Luego tengo, en cuanto a fijador de maquillaje, este otro de Essence, que es hidratante con ácido hialurónico, ¿vale? Estos son las cositas que me he comprado. Y luego me han dado esto que es de Pediasure de batido, que lo suele tomar Alex, y de hecho creo que os lo voy a dar estos días, porque le va a venir bien, porque está con gastroenteritis. La mascarilla de L'Oreal Elviver, esta se la voy a dar a la mujer de mi padre. Luego dos de maquillaje de Clarins, que las probaré. No sé en qué tono es. 110 Hone, las probaré. Ya sabéis que esto lo tengo yo de prueba. Y luego de Matider me han dado un tónico facial. Mirad qué mono. Dentro de poco quiero hacer una rutina con muestrecitas que tengo por aquí. Para que veáis, estos son muestrecitas que tengo, ya un poquito más grandes, y os quiero hacer un vídeo con esto. Ahora os enseño otras páginas web. Ahora os enseño a comprar de otros sitios, ¿vale? Lo primero que os enseño es de Carrefour Baby, el suero fisiológico. Este va súper bien y no me puede faltar el suero en mi casa. Y en Mercadona lo que no me puede faltar nunca son los bastoncillos estos de niño, que los utilizo tanto con Alex como con Eric. Esta, que la dejé de utilizar durante el embarazo y la he vuelto a coger. La crema anticelulítica de reducción, que se absorbe súper fácil y a mí me funciona muy bien. Después, el gel activador de rizos de Mercadona. Me encanta y me deja los rizos súper bonitos. De hecho, con la mousse me deja el pelo impresionante, ¿vale? Luego he cogido esta pasta de dientes de Fresh Gel para probar, aunque quiero comprar alguna de Oral-B. Y he cogido esto que se lo vi a África Montejo, que son las ampollas de Pre y Probióticos, ¿vale? Refuerza y equilibra el micromieva de la piel. Sé que hay otras dos, unas amarillas y unas rosas, que también quiero cogerlas, pero bueno, voy a empezar con estas y cuando las termine os contaré. Y por último, dos cositas que tengo de Mary Kay, ¿vale? Tengo el Night Solution, que es el Serum de Por la Noche, que ahora mismo lo voy a guardar porque tengo otros en uso, pero me encanta, es este de aquí, que lleva microcápsulas, lleva vitaminas encapsuladas, ¿vale? Y funciona súper, súper bien. Os dejo el precio por aquí abajo. Y me cogí, que habían salido, yo no había probado los coloretes en crema. Yo soy consultora de Mary Kay y hace mucho que no compraba y compré y he cogido este, ¿vale? Que es el tono Very Happy, porque estaba de rebajitas. Y lo quiero probar por si me gusta en el próximo pedido cogerme otro. Todo lo que os digo que voy a ir probando va a ser un maquillaje como el de hoy. Hoy llevo todo productos nuevos que no he utilizado hasta ahora y que para ver si me gustan o no me gustan. Vosotras, por ejemplo, ahora veis aquí, me veis bien, pero la base de maquillaje no la aconsejo para nada, pero es lo que hay. Si queréis ver con qué me he hecho este maquillaje y cuál es la base que os estoy hablando que no me ha gustado, esperaros al vídeo de la semana que viene. Si os ha gustado este vídeo, manitas arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amores.